Mendoza 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 Fernando transitó un poquitito por el externo con dos ruedas, pisó las piedritas, pisó la lica también el pato Diciendo Nico Palau, Mendozino ganador Gracias a Dios pudimos tomar la punta rápido y bueno, de más, tocó mirar para adelante veníamos con un gran ritmo, así que bueno, agradecer al equipo y mandar un saludo grande a toda la gente de Mendoza y mis amigos que han venido a verme Estoy cerquita Costó pasarlo a Miguel, una vez que lo pasaste si empezaste a hacer la diferencia Si, pasa que en este circuito cuando venís a traer otros autos perdés mucha carga aerodinámica así que bueno, costó un poquito en las idas de trompa pero bueno, gracias a Dios pude aprovechar la oportunidad que me dio y pude hacer una gran maniobra Felicitaciones, disfrutalo Muchas gracias Que buenas maniobras, para saltar de tercero a segundo y después para tomar la punta Si, la verdad que si, una carrera muy linda Agradecer al equipo, como dije recién tenía un auto excelente y bueno, son carreras de auto cuando el auto te lo permite, salen lindas carreras así que muy agradecido por eso Tuviste carreras de sinsabores este año pero aquí, la más cerquita de tu casa, te llevas el triunfo Si, la verdad que si Veníamos de Carreras Mara, en San Nicolás se cortó un palier y nos privó de ganar y bueno, ahora cerca de casa ganar es una satisfacción enorme Eh, vas a tener que pagar el techo del auto, eh porque en el festejo lo abollaste todo Ah, una piña y salto para arriba, no pasa nada Felicitaciones Muchas gracias Ahí está Nico Palau Lástima no se pudo sostener el primer lugar pero es un podio, es un buen resultado Y si, pero el segundo siempre es el primer perdedor así que el gran ganador de Nicolás le felicito muchísimo hizo una excelente carrera y nada, bajar la cabeza y ya pensar en Buenos Aires Venía muy rápido Palau, no lo pudiste contener No, no, la verdad tenía un excelente ritmo le felicito por la carrera que hizo Felicitaciones por tu fin de semana, creo que fue muy bueno Sí, bueno Oye, vamos al trofeo del primer perdedor pero ya está, gracias a todos y nos vemos en Buenos Aires Vaya, vaya recuperación Felicitaciones Rodrigo Sí, bueno, buenas tardes para todos Buenos días para todos Sí, contento Como te comentaba el otro día la verdad que tenía un gran auto y no pude exprimirlo al máximo en la clasificación y bueno, hoy había que sortear las primeras dos, tres vueltas sin toque, lo pudimos hacer y la verdad que avanzamos bien Sobre el final, desgasté mucho el auto para llegar a Miguel y cuando estaba cerca de él la verdad que quedé un poco de trompa no tenía demasiado lugar donde generar una mañobra y bueno, prioricé la suma de puntos Ayer decíamos, circuito no fácil para pasar pero te diste mania para ir ganando lugares Sí, tal cual la verdad que no es fácil una vez que desarma la carrera lineal es difícil pero en el, digamos, en las primeras vueltas que es donde todavía la carrera está un poco entreverada gente con el auto frío gente con el auto un poco mejor yo la verdad que calenté muy bien las gomas y salí con todo y bueno, tuve suerte que no perdí el auto en ningún momento Felicitaciones Dale, muchas gracias El uruguayo Rodrigo Aramendía de esta manera podio completo